La falla realmente habla de conflictos entre vecinos, más y mejor dicho, o sea, toca desde vecinos de finca, vecinos políticos y en este caso vecinos geográficos. Estamos hablando de una guerra, ¿no? El tema está en que la escena estaba hecha, por ejemplo, del imperialismo americano, que se ha metido en todas las guerras, que todas parecen justas cuando no hay ninguna guerra justa, ha matado multitud de gente civil también, pero todo parecía correcto. Y está hablando de Japón, había un japonés que no solamente lo había invadido después de una guerra que provocaban los japoneses, lógicamente, sino que les había metido el idioma, les había metido el Burger King, o sea, tenía un paquete de Burger King, como diciendo que el imperialismo no solo es físico, sino que encima es cultural. Vale, en estas viene la guerra. Pues yo aprovecho y hago unos elementos de decoración que hablan del no a la guerra. Y añado unas figuras de chiquillos, porque al final los que padecen realmente siempre las guerras son la población civil, en este caso los niños los que más, pero muere gente en este caso en la guerra, tanto de bombardeos como de batalla. Y lo que hablo es eso, es que no tiene sentido que en Europa tengamos hoy en día una guerra, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que critico, o sea, no hay guerras justas ni injustas, hay malditas guerras, donde los que siempre mueren son gente que no se conoce y no sabe ni por qué se está matando, mientras los que se conocen y se odian no están en las guerras. Mis fallas han sido siempre muy políticas, y en este caso no son políticas, es que es actual y es necesario poner nuestra idea, decir, yo creo que no es una cuestión de artistas falleros, estamos todos en contra de una guerra, pues hay que ponerlo en evidencia. La gente, el pueblo, se tiró en contra de su gobierno, y él como lo sabe, lo que ha hecho es quitar la información. La primera parte de la escena de los americanos, no. Ahora te enseñaré las zayas para que no se vea. No tienen tampoco economía. O para que nos ha metido en una guerra a Europa, porque la OTAN igual a los tanques, pero bueno, todos sabemos que cuando la gente se pone en plan bélico, las flores nos vienen para mucho, ¿no? Luego el micilio este que tú decías. Sí, este es el... Sí, este es el... Sí, este es el...